Fuera del mundo de los héroes de papel aparecen los campeones enmascarados que son muy reales ¿Pueden ellos cumplir con nuestras expectativas? ¿Podremos nosotros cumplir con las suyas? Fanboy Confessional Edición superhéroes de la vida real La fila comienza horas antes de la hora de la apertura porque es un día especial El día de los cómics gratis El día que la industria eligió para difundir la gloria de sus colores brillantes Para los fervientes coleccionistas y los que recién comienzan, es una oportunidad para obtener una edición especial de un libro, recibir un autógrafo y vestirse como su héroe de cómic favorito Es el día del cómic gratis, así que puedes vestirte como tu superhéroe Somos el conjunto de linternas verdes Soy Guy Garner, se supone que soy el linterna verde original, pero... Soy Chip y soy una ardilla Yo soy incomprensible aquí Mi amigo Kilowall Obviamente nosotros nos disfrazamos y esas cosas por los niños para regalarles algunas cosas que tenemos Caminamos por aquí entregando anillos de linterna verde a los niños, incorporándolos al grupo Creo que todo comienza con la fantasía adolescente de ponerse un disfraz cuando una persona los molesta Y de repente tener la fuerza y el poder para defenderte o proteger a los seres que amas Creo que en el fondo de eso se trata ser un superhéroe Por eso la mayoría de los fanáticos de los cómics son adolescentes hombres Mírate amigo, mi corazón late más rápido, mira esto Siempre hay una gran cantidad de fanáticos de Shazam, Capitán Marvel Me gusta la idea de nuestro niño interior como el motor detrás de esa poderosa intención de ser buenos Me gusta mucho Creo que todos quisiéramos tener ocho años El día de los cómics gratis Halloween, las convenciones ocasionales de fanáticos Son todas buenas excusas para sacar afuera ese niño interior de ocho años Que quiere proteger a los débiles y combatir a los malos Pero para algunos es algo más Es la forma de seguir de verdad los pasos de sus héroes de historieta Así es para estos dos hombres Disfrazados para luchar contra el crimen, la pobreza y la ignorancia Difundiendo las buenas intenciones y la esperanza Son los SLBR, superhéroes de la vida real Su nombre es el antiguo dios griego de la muerte, Thanatos Pero su verdadera misión es preservar la vida luchando una batalla Contra la pobreza de los barrios más desesperados y peligrosos de Vancouver Y él lucha por mantener la esperanza y la moral viva en los niños desde hospitales Y los pasillos de convenciones hasta las calles de la legendaria capital de Estados Unidos Él es el guardián de DC ¿Cómo estás señor? Bien, ¿y usted? Muy bien Cuando hablo con personas en Washington DC Mi uniforme llama la atención Pero eso me da la oportunidad de comenzar una conversación No soy político Nunca intenté ser político Pero trato de hablar con las personas Y averiguar si saben qué son los documentos de fundación Qué comenzó nuestro país A dónde se desarrolla Espero amigos que voten No importa qué van a votar Solo aprendan y participen Es todo lo que pido La respuesta que obtengo tanto de niños como de adultos es conmovedora Ellos quieren hablar conmigo, quieren compartir información Trabajo con la policía intentando ayudarlos en obtener información en casos antiguos Cosas así Eso es fantástico DC es maravilloso Él es el último Boy Scout vivo del mundo Quedan muy pocos Boy Scout Por esa razón lo llamamos el Boy Scout Siempre sentí afinidad por la bandera Soy de las personas que se detiene en los desfiles Pone su mano sobre su corazón Y saluda la bandera mientras pasa Me niego a cambiar eso Es como si él estuviera en una frecuencia diferente a la de nosotros Sabemos cuán horrible el mundo puede ser Pero en algún lugar se encuentra DC Que es tan optimista Él siempre está de buen humor Creo que ese es su poder interior Para mí lo que el Guardián DC intenta representar Es lo que Washington se supone que tiene que representar Y la forma americana Si se quiere un sentido de lo que está bien y lo que está mal Los códigos morales no tienen por qué ser códigos políticos Y creo que DC hace un gran trabajo yendo por ese camino No solo lo representa con los colores de su disfraz Rojo, blanco y azul Sino también en cómo se acerca a la gente Y cómo habla con los niños DC cosió cada puntada de cuero y el elástico que usa Pero él no lo llama disfraz Lo llamo uniforme La primera vez que utilicé el uniforme Tenía que caminar por el mercado Y sin querer estacioné en el lugar equivocado Bueno, caminar por el mercado sin otras personas disfrazadas Me hizo sentir nervioso Pero inmediatamente los niños corrieron hacia mí Ellos querían estrechar mi mano Querían sacarse fotos conmigo Los padres no se reían de mí Ellos sonreían porque les gustaba la imagen DC creó el uniforme para audicionar en un programa de televisión Él no fue llamado Pero encontró otras personas para compartir sus ideales e intereses Y ellos formaron una alianza La poderosa Liga de Héroes Un universo ficticio de superhéroes, escritores y artistas Que hacen verdaderos trabajos de caridad Nos encantaría cambiar el mundo en gran escala Y sé que con estas personas haremos grandes cosas Hemos hecho grandes cosas Pero vamos a hacer aún más Somos una organización nacional E intentamos, tanto como podemos Unirnos y hacer eventos más grandes de caridad En eventos como la Mega Con de Orlando Los niños podrán acercarse a la Liga Para aprender a hacer sus propios disfraces de superhéroes Cuando la aventura llama, Daredevil atiende el teléfono Es una forma de darles a los niños la oportunidad para que usen su imaginación Pueden venir y pueden hacer sus propios superhéroes o supervillanos Les da a los niños una oportunidad de explorar su creatividad Hago esto porque siempre tengo la oportunidad de acercarme a un niño como yo fui Todos ellos quieren ser superhéroes y les encantaría tener su propio disfraz Eso es algo que me hace sentir bien Tal vez esté ayudando a que la próxima generación sea más tolerante con los niños estudiosos o naps Di gracias Gracias ¿Te gustaría una capa para tu traje? Es divertido y es gratis Pagado por los bolsillos de la Liga de Héroes Fantástico Soy el guardián de DC Encantado de conocerte Encantado de conocerte Los superhéroes de historieta de algún modo juegan con poderes fantásticos Las personas de la Liga de Héroes quieren salir y vestirse de héroes Para demostrar que es bueno ser una buena persona y no tienes que ser Superman Si dices, hagan el bien niños y estás disfrazado Los niños lo pensarán más que si los padres les dicen, no hagan esto Los miembros de la Liga son de todas partes del país Los miembros son Stormbringer Fortuna Dragonheart Noir Taser Y pingüino principal Es un disfraz muy popular con el público Pero llevarlo puesto durante 6 o 7 horas es una dura tarea Similar al fútbol o al genocidio No podemos vencer a Lord Flainus ¿Me ayudarían? ¡Sí! Una presentación en vivo al estilo de las novelas radiales antiguas Protagonizado por la Liga es algo para ver Te amamos señor pingüino Te amamos señor pingüino La poderosa Liga de Héroes no siempre tiene la oportunidad de presentarse en persona Por eso convenciones como esta son la oportunidad perfecta para planes estratégicos DC es el presidente actual de la organización y toma su trabajo muy seriamente Creo que hicieron un gran trabajo poniendo esas cosas para pedir ayuda en internet ¿Creen que podremos obtener más apoyo? Él es mi héroe Me gustaría ser como él Es como si supiera que hacer en cada situación Las personas fueron llamadas para el programa de radio Y también para que los niños puedan realizar su disfraz Y eso es gracias a que ustedes han estado haciendo todo este trabajo La cruzada de DC y sus disfrazados colegas Captó la atención de Peter Tangen Un fotógrafo de Hollywood especializado en imágenes para láminas de películas como Batman Inicia, Hellboy y Spider-Man Hermoso Tangen fue inspirado a lanzar el proyecto de superhéroes de la vida real Una exhibición de fotos de la creme de la creme Incluyendo por supuesto a DC Tangen quería ayudar a elevar la imagen de estos activistas anónimos A las míticas proporciones de los héroes que lo han inspirado Amigo, eso fue genial, estuvo fantástico Las dramáticas láminas que él y su equipo de voluntarios crearon Sirven para recolectar dinero para caridad Pero el proyecto adquirió vida propia y continúa creciendo Difundiendo el mensaje de que existen personas comunes Que quieren hacer del mundo un lugar mejor El proyecto también ayudó a unir a la comunidad de superhéroes de la vida real Allí fue que DC se encontró por primera vez con este personaje atemorizante Thanatos es una de las personas que de verdad he admirado desde que lo conocí Él tiene un corazón de oro Lo que no suele deducirse al ver su fotografía Pero es muy querido por la comunidad que él vigila Como lo dicen en la película de Batman Ellos tienen el héroe que necesitan en este momento Él es muy bueno para su comunidad Patrullaremos las calles con Thanatos Cuando Fanboy Confessional regrese Aquí en el lugar del descanso eterno Organizaremos una reunión con un héroe sin descanso ¿En dónde más se puede encontrar a la muerte? Soy Thanatos También conocido como el Oscuro Vengador Soy un superhéroe de la vida real Aquí en la ciudad de Vancouver, en la Columbia inglesa Doy ayuda a los pobres y a las personas sin hogar Combato el crimen siendo otro par de ojos y oídos para la policía E intento inspirar a las personas a cuidar su pequeño rincón en el mundo Porque todos los rincones se conectan Si todos hacen algo, podemos hacer del mundo un lugar mejor En los barrios bajos del este de Vancouver Pero es donde Thanatos contesta su llamado al deber Si el infierno tuviera una dirección Sería entre las calles Maine y Hastings Es el código postal más pobre de Canadá La mayoría de las personas no tiene ingresos Por eso recurren al crimen La prostitución se desempeña sin control Hay vendedores de droga en las esquinas Que venden en cualquier momento No le temen a la policía en lo absoluto Si, este es el mundo real Las personas creen que llegarás balanceándote en una cuerda Detendrás el robo del banco Atarás a los ladrones y los dejarás con una nota Para cuando la policía los recoja Eso no pasará, soy solo una persona Pero Thanatos cree firmemente Que una sola persona puede hacer la diferencia En un día abrazador como hoy Él carga bolsas con botellas de agua y barras energéticas Y se las lleva a quienes las necesitan ¿Cómo están? ¿Una botella de agua? Hace mucho calor aquí Muchas gracias De nada Se necesitan cuatro litros de agua al día Para que una persona viva en condiciones normales Cuando hace tanto calor como ahora se necesita el doble ¿Quieres agua? Debes tener calor Sí Hasta tu agua está tibia Sí Un caballero murió porque se desmayó por el sol durante mucho tiempo Y nadie lo revisó Pensaron que solo estaba durmiendo Que estaba bien Debido a su nivel de intoxicación Él no podía mantener su temperatura Y básicamente el sol lo calcinó y murió Al Pruden es paramédico de los barrios bajos de Leicester Trabajando aquí él lo ha visto todo Al menos eso piensa después de un día manejando su ambulancia Estábamos manejando por la calle Hastings Creo que era esa Cuando miré hacia un costado y vi a un hombre alto con un sombrero oscuro Y vislumbré su máscara verde Pensé, bueno, es el barrio bajo del este Pero esto es algo nuevo Este es nuevo La próxima vez que lo vi me di cuenta lo que estaba haciendo Repartiendo algunas cosas ¿Cómo están? ¿Necesitan agua? Oh, me encantaría algo de agua ¿Agua? Gracias ¿Cómo están ustedes? Muy bien Bien ¿Sí? Me basé en La Sombra El Abispón Verde Y algunos cómics de terror de E.C. todos juntos Hola Las personas en la calle me conocen Me conocen de nombre y saben qué es lo que hago De nada ¿Puedo estrechar tu mano? Por supuesto Encantado, señor Todos pueden hacer una diferencia Y eso es básicamente lo que yo hago de la forma más simple Lo mínimo Es interesante que no veamos muchos supervillanos Pero sí se ven personas disfrazadas queriendo hacer lo correcto Es extraño Puedes ver imágenes de ellos ocasionalmente y a veces los tratan como basura Pero es interesante Historias como Kikas lo describen bien Al igual que Kikas, Thanatos descubrió que una máscara puede hacerte intimidador Pero no invencible Aquí es donde casi me apuñalan una noche Saliendo de mi vehículo Antes de que pudiera preguntarle al sujeto si quería algo Él sacó su cuchillo y se me abalanzó Es peligroso Es el constante trato de violencia en las calles proveniente de las pandillas De los vendedores de drogas Que lo hace extremadamente peligroso Sé que a veces tiene un par de personas con él Muchas veces él está solo Pero sí Él entra en zonas donde una persona normal probablemente no entraría Pero ese es el trabajo de los superhéroes Hola Hola Para hacer un trabajo bien tienes que estar preparado Aquí en la cripta, el centro de operaciones de Thanatos, él está preparado para todo Estos son algunos de mis ataúdes Dentro guardo mi equipo Cosas que necesito, mis planes, mis sombreros, mis otras máscaras Diferentes tipos de equipo que uso Tengo muchas herramientas y armas No para usar en las calles Pero sí para entrenar Porque ellas me enseñan agilidad, poder y compostura Algunas de las cosas más efectivas que llevo son canicas Si alguien vio Defender puede decírtelo Son muy efectivas ¿Quién se supone que eres? Tu peor pesadilla Mantengo a mi cinturón de herramientas con diferentes cosas, artefactos Y se ajusta a lo que yo llevo Creo que si vas a hacer algo bueno, debes hacerlo en serio Los héroes de la vida real tienen sus aliados Como este hombre que lleva el nombre de víctima Él ha estado construyendo armaduras para proteger a Thanatos y a otros héroes en sus misiones Sí, se rompió por el impacto allí Pero la laceración no la atravesó Estoy buscando formas de realizar balísticas Armaduras resistentes que las personas puedan comprar y producir por ellos mismos Así ellos podrán incrementar su seguridad personal Una segunda oportunidad si algo sale mal Nunca se sabe que puedes encontrar en un callejón de los Barrios Bajos en la noche Y tampoco las personas saben que Thanatos está ayudando He alarmado a algunas personas que se despertaban, me veían a la cara y decían ¿Estoy soñando o estoy muerto? Son las 3 o 4 de la mañana cuando hago mi recorrido Hice 10 paquetes Y cada paquete contiene una sábana, un plato de plástico, pan, jamón o manteca de maní O ambos si es posible Una barra de cereal Lo suficiente para mantener viva a una persona por un día En los paquetes que entrego dejo una hoja de papel De un lado está impreso mi logo, mi nombre, quien soy Del otro lado simplemente escribo amigo ¿Cómo están aquí afuera? Bien ¿Sí? Sobreviviendo, ¿no? Está bien, cuídate Gracias De nada Él ha hecho muy bien y probablemente nadie haya oído de él Excepto su comunidad que es la que ayuda Para mí eso está mal Héroes o vigilantes Veremos detrás de la máscara cuando Fanboy Confessional regrese La noche tiene mil ojos y algunos usan una máscara ¿Cómo diferenciar a las buenas personas de las malas? Existe un registro internacional de superhéroes de la vida real Con miembros activos desde Milwaukee hasta México Y de Nápoles a Nunavut Y ellos tienen un credo Ser positivos e inspiradores Seguir y respetar la ley Y no cargar armas letales Pero algunos rompen las reglas Hay personas alrededor del país Que quieren llevar esto al extremo O no conocen dónde se encuentra el límite Quienes patrullan las calles con armas que no deberían llevar Serán arrestados correctamente por la policía Y serán ellos los que aparezcan en las noticias Dándonos a todos una mala reputación Yo patrullo las calles alrededor del país Porque viajo mucho No uso armas Confío en mi entrenamiento Mi experiencia Y en mi educación para ayudarme a sobrepasar Cualquier encuentro que ocurra DC y Thanatos quizás estén a miles de kilómetros geográficamente Pero ellos comparten una causa común Intentamos ayudar a nuestra comunidad y a nuestro país Pero tenemos una lucha individual que debemos ganar Ellos también comparten la fuente de inspiración Los cómics esencialmente proveen una conducta moral Los superhéroes tratan de hacer el bien en el mundo A veces lleno de maldad En las páginas de los libros encontrarán ejemplos de sabiduría También tienen lecciones morales Nos enseñan cosas Los buenos ganan Los malos pierden El bien siempre es más fuerte que el mal El bien prevalecerá Realmente creo que a lo largo del tiempo Las personas han modificado el concepto de superhéroe Ellos no querían a alguien que sea tan bueno Querían ver debilidad Porque de otra forma no podían identificarse con el concepto y su misión Me di cuenta a lo largo del tiempo Que cuando tenía un problema en mi vida personal Me preguntaba ¿Qué haría el Capitán América? ¿Qué haría Linterna Verde? Creo que los cómics proveen una estructura moral del bien y el mal Que las personas buscan cada día de sus vidas Creo que las personas están volviendo a esa clase de imágenes Intentando definir un mundo loco La gente que tiene un fuerte sentido de la moral Siente que debe dar un paso al frente y tomar esa posición Las personas solían ser maestros y policías Pero se ha perdido la fe en la educación Y se ha perdido el respeto por la autoridad Por eso tomaron la situación en sus propias manos Se trata de algo mucho más antiguo que el concepto de superhéroe Y el hecho de que ese concepto ha estado dando vueltas por años De hecho alguien se pone una máscara Y siente la transformación Puede sentir que hay algo bueno en sí mismo Y que los demás también pueden verlo De ese modo son inspirados Así que pueden salir y hacer algo bueno Tal vez sea nuestro niño interior de 8 años que quiere creer en héroes Pero ellos están allí afuera trabajando solos y haciendo la diferencia Creo que el término héroe es algo que las personas conocen fácilmente Las personas que sobresalen por hacer el bien Para lo que les pagan o cuando lo hacen desde el corazón Y no tienen otra razón que solamente ayudar Ese es un verdadero héroe Soy el guardián de DC y soy un fanático Incluso tengo mi tarjeta de Thanatos Mi nombre es Joe Kilmartin Y no me da culpa decir que soy un fanático Califico como un experto conocedor de cómics de los medios Sí, supongo que soy un fanático Mi nombre es George Sotti y soy un fanático Tengo mi armadura, no puedes lastimarme Fuera del mundo de los héroes de papel Aparecen los campeones enmascarados Que son muy reales ¿Pueden ellos cumplir con nuestras expectativas? ¿Podremos nosotros cumplir con las suyas? Fanboy Confessional Edición superhéroes de la vida real La fila comienza horas antes de la hora de la apertura Porque es un día especial El día de los cómics gratis Bien, ¿y usted? Muy bien Cuando hablo con personas en Washington DC Mi uniforme llama la atención Pero eso me da la oportunidad De comenzar una conversación No soy político Nunca intenté ser político Pero trato de hablar con las personas Y averiguar si saben Qué son los documentos de fundación Qué comenzó nuestro país A dónde se desarrolla Espero, amigos, que voten No importa qué van a votar Solo aprendan y participen Es todo lo que pido La respuesta que obtengo Tanto de niños como de adultos Es conmovedora Ellos quieren hablar conmigo Quieren compartir información Trabajo con la policía Intentando ayudarlos En obtener información en casos antiguos Cosas así Eso es fantástico Héroes de historieta Así es para estos dos hombres Disfrazados para luchar contra el crimen La pobreza y la ignorancia Difundiendo las buenas intenciones Y la esperanza Son los SLBR Superhéroes de la vida real Su nombre es el antiguo dios griego De la muerte Tánatos Pero su verdadera misión Es preservar la vida Luchando una batalla Contra la pobreza De los barrios más desesperados Y peligrosos de Vancouver Y él Lucha por mantener la esperanza Y la moral viva En los niños Desde hospitales Y los pasillos de convenciones Hasta las calles De la legendaria capital De Estados Unidos Él es El guardián de DC ¿Cómo estás señor? Lesta Y de repente Tener la fuerza Y el poder Para defenderte O proteger a los seres Que amas Creo que en el fondo De eso se trata Ser un superhéroe Por eso la mayoría De los fanáticos De los cómics Son adolescentes hombres Mírate amigo Mi corazón late más rápido Mira esto Siempre hay una gran cantidad De fanáticos de Shazam Capitán Marvel Me gusta la idea De nuestro niño interior Como el motor detrás De esa poderosa intención De ser buenos Me gusta mucho Creo que todos Quisiéramos tener ocho años El día de los cómics gratis Halloween Las convenciones ocasionales De fanáticos Son todas buenas excusas Para sacar afuera Ese niño interior De ocho años Que quiere proteger A los débiles Y combatir a los malos Pero para algunos Es algo más Es la forma de seguir De verdad Los pasos de sus El día que la industria Eligió para difundir La gloria De sus colores brillantes Para los fervientes Coleccionistas Y los que recién comienzan Es una oportunidad Para obtener Una edición especial De un libro Recibir un autógrafo Y vestirse Como su héroe De cómic favorito Es el día del cómic gratis Así que puedes vestirte Como tu superhéroe Somos el conjunto De linternas verdes Soy Guy Garner Se supone que soy El linterna verde original Pero Soy Chip y soy una ardilla Yo soy incomprensible aquí Mi amigo Kilowall Obviamente nosotros Nos disfrazamos Y esas cosas Por los niños Para regalarles Algunas cosas que tenemos Caminamos por aquí Entregando anillos De linterna verde A los niños Incorporándolos al grupo Creo que todo comienza Con la fantasía adolescente De ponerse un disfraz Cuando una persona Los molesta